Eso es de la última actualización, de hecho. Ya puedo hacer esto. Pero el recolector de rocío es también de la última actualización. Antes podías tener botellas vacías y eso estaba roto. Estaba bastante rotete. Ahora necesitas esto para recolectar agua de la propia lluvia. Lo pones aquí y vas recogiendo esto. Debe recoger, supongo que tres. Estaba por aquí, poco a poco. Mejoraron bastante cosillas, en verdad. Poco a poco esto va... Toco, 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 toco... ¡Gracias! Vale, lo que se me ha olvidado hacerlo Este tío me vende el casco minero Es que eso sí que me interesaría ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, lo que sí pues sería al revés Estar por arriba en las noches Un poco así, eh Bueno, en verdad Eso solo pasó en... En las secundarias Porque como tenías tres trajes Tenías todo el rato la sensación de que no estabas avanzando realmente Al menos a mí me pasó eso ¡Gracias! 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 Por cierto, es verdad que no podemos hacerlas de nivel cuatro Ya. A ver, que vuelvo a decir lo mismo, me salió gratis, así que no me quejo, y para lo que cuesta, tampoco que me hubiese quejado, a ver, no estar tirada de precio siempre. Y de un DLF que supuestamente son 5 horas, sacamos 12, y porque me dio pereza seguir continuarlo, hablando claro, pero podríamos haberlo continuado bastante más. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que si haces solo principal esa, te lo fundes en menos, de 5 horas en verdad, eh. Porque ya hay misiones que me las he hecho en 5 minutos. ¡Gracias! Uy, uy. Uy, 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 uy. Casi se va El El teclado A volar El teclado El teclado Y el siguiente es para conseguir más cosas El teclado Y por cierto Repárame el cuchillo Y el teclado Yo sigo preguntándome ¿Hasta cuándo se stackea? Porque yo tengo un baúl con 6.000 de piedra Y reparar esto me cuesta una piedra Pues no sé dónde has mirado eso Pero porque yo antes tenía 2.000 de piedra El teclado Y se tenía 10.000 de piedra ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, entonces hemos dicho que la forma más útil sería hacer un parriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.